Y de acuerdo con la Contraloría General de la República, se han alterado sin justificación la base de datos con información del Plan Nacional de Vacunación. Edgar Ramírez con el informe. La Contraloría General de la República evidenció inconsistencias y manipulación de la plataforma PaiWeb, en la que el Ministerio de Salud lleva el registro y control de todo el proceso del Plan Nacional de Vacunación. Encontramos que siete personas que habían sido reportadas como vacunadas y habían fallecido antes de dar inicio al Plan Nacional de Vacunación, hoy se encuentran eliminadas en las bases de datos sin darnos una razón por la cual esta información fue eliminada. Información eliminada que también contenía el reporte de casos por doble y hasta triple vacunación. De 228 personas que fueron reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud, a los entes de control y seguimiento, al Ministerio y a las secretarías departamentales, hoy aparecen eliminadas. Solamente encontramos una de esas 228 personas y no nos han dado las razones por las cuales fueron eliminadas. Entre tanto, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diari de la Contraloría también alertó retrasos en el reporte de las vacunas aplicadas en todo el país por parte de las IPS. A la fecha, no han reportado 1.309.000 personas vacunadas en la plataforma PaiWeb. Plataforma en la que se evidencia un alarmante aumento de colados en el plan de vacunación. A que 1.372 personas que no se encuentran priorizadas dentro del Plan Nacional de Vacunación, hoy aparecen reportadas como vacunadas en las plataformas. Por todo esto, el ente de control hizo un llamado al Ministerio de Salud para que sea actualizada constantemente la plataforma PaiWeb para la vigilancia en tiempo real al plan de vacunación. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.